El Consejo Municipal de Paz es, como ya ustedes saben, un espacio asesor y consultivo con el que contará Santiago de Cali para dar viabilidad y acompañar todos los procesos, programas y políticas enmarcadas con el propósito de construir paz en nuestro territorio. ¿Cuáles son las elecciones? El Consejo Municipal de Paz es, como ya ustedes saben, un espacio de participación para que representantes de organizaciones de cada uno de sus sectores puedan hacer parte del ejercicio y inscribirse en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con el propósito de que efectivamente el 18 de julio tengamos la instalación formal y oficial del Consejo Municipal de Paz de Santiago de Cali. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.